Hace unos cuantos años lo conocimos en Despierta América y vimos todo el talento que tenía, además de que todos sus temas están de alguna u otra forma colocados en número uno en todas las listas de popularidad. Él vino como nosotros, de la nada, con muchas ganas, con mucho empeño, con muchísimos sueños. Es por eso que mi corazón se agranda, para presentar aquí, en este escenario, al grande, al único, Espinosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a... ...Mamaría por las flores, por el apoyo que me han dado siempre en Centroamérica! Es un placer estar aquí con todos ustedes ...es un poquito en forma de la gripa y de la... ...elgando pero... ...vamos a... ...tratar de hacer las cosas bien... ...aríos... ...comenzamos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!